bueno que tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título el día de hoy les traigo una fantástica noticia y es que se acaba de confirmar la colaboración de hello kitty con mobile legends lo cual significa que tendremos skins especiales de esta tierna gatita y sus amigos para el juego de mobile legends dentro de estas skins se consideran a cuatro personajes el primero como lo pueden ver es hello kitty el segundo viene a ser pompón purín que viene a ser este su amiguito el tercero viene a ser maru que siempre está con su cara de serio y el último viene a ser esta dulce conejita la cual también va a estar disponible en modo de personaje para que ustedes también la puedan utilizar como primera es y tenemos aquí la adaptación de pompón purín posiblemente a change es lo que se ve aquí en esta silueta obviamente es la figura de change con su estructura lunar y también ella siempre flotando pues en lo que viene a ser esa herramienta que siempre ya suele llevar a todo lado cuando esté en combate flotando en mobile legends como segundo personaje tenemos aquí a hello kitty que la verdad estoy en duda así es que este personaje es leila o tal vez podría ser winnie ver o algo por ahí pero tiene más pinta ley lo sabían el cabello las colitas o sea creo que si es más a ley lo tal vez un poquito esmeralda también por la distribución del vestido o algo por ahí pero igual o sea obviamente va a ser un trabajo bastante bueno y simplemente queda sorprendernos con lo que venga como tercer aquí tenemos aquí la que es la de la conajita pero en este caso no sé quién es el personaje estaba pensando que tal vez podría ser kagura podría ser o dead wall y en más con el cabello largo la verdad no lo definía bien pero también habría que ver quién es este en los próximos días cuando se lancen las skins y finalmente la de maru obviamente aquí con la silueta es el bueno de cloud o sea no hace falta verlo es cloud a simple vista con su pulgar arriba y con su cañón así que este está más que definido al igual que de change que también es su silueta y su figura este más clara que la de cualquiera entonces en estos días van a estar llegando a sus skins de hello kitty si ustedes les gustan las van a poder canjear las van a poder comprar las van a poder obtener adquirir sobre todo poder disfrutar así que de hecho vamos a ir a jugar una partida en el modo coliseo que ya hacía falta hace como dos meses que no jugamos como coliseo así que vamos a darle gente estamos volviendo a mobile legends y empezamos a darle con todo gente y también les quiero hablar de algo que es bastante interesante evento que está viendo ahorita del 17 sobre todo de febrero el 24 que les voy a hacer un videito especial sobre este mobile legends aquí en perú yo soy de perú entonces hay un eventillo bastante interesante que lo voy a poner en otro vídeo para que también ustedes se enteren y puedan participar y se puedan ganar bastantes cosillas interesantes que en verdad les van a gustar un montón ok estamos aquí vamos a ir a jugar al modo coliseo sigo en el pibico por si acaso porque no he tenido tiempo para poder subir este más de rango también estoy jugando algunas partidas y me han estado ganando ya hay que ser honestos también nos han ganado pero igual no importa lo importante es divertirse pasarla bien distraerse un poquito acá en este mundo que es de mundum y pues a darle con todo lo que hay se viene también eventos bastante cool aquí por ejemplo ya está lo de hello kitty y hasta como por ejemplo para añadirlo al calendario y para que ya pues la gente puede empezar a tener un montón de cosillas y que no se pierdan eso se va a estar bastante cool y siempre es bueno tener una skin de colección porque después no se pueden adquirir otra manera si tú quieres una skin de colección después el problema va a ser que tal vez ya no puedas obtenerla porque va a ser por edición limitada y pues rara vez pueden volver a aparecer no hay algunas skins que por ejemplo tú puedes verla en la tienda y no las vas a poder comprar nunca porque son por eventos especiales que hubieron hace mucho tiempo así que vale la pena coleccionarlos porque uno nunca sabe cuándo pueda volver a ver el evento y tampoco sabemos si lo vamos a poder volver a tener ok ya estamos aquí vamos a elegir entre dos muchachones tenemos a ruby no tenemos a nathan ok ahora vamos a ver en nuestro equipo tenemos este a verdad hay un estés hay una odette uff creo que quieren elegir también arriba a chowe ha elegido a valentina hay tres tipos de daño mágico entonces elegir nathan sería una tontera hay tenemos ruby y este caled pero seríamos mucha gente que regenera vida se va a llamar corta curi nos va a ganar hay que tirar los dados voy a tirar los dados con con quién con nathan ok vamos a tirar con nathan a ver qué nos toca lolita vamos a darle lolita ya vamos a darle lolita es que si elegimos a ruby el problema es que a ver tenemos a caled ya estés con nosotros más somos tres gentes que regeneran vida se equipan corta cura y adiós a la fiesta si elegimos a nathan vamos a ser literalmente cuatro gentes con daño mágico entonces se equipan defensa mágica y va a ser un problema a pesar de que nos equipemos la aguja divina para poder este tener penetración mágica igual pues o sea van a resistir más a ver aquí pero tenemos una canna y kagura clint valir franco está un poco más más espaciado el equipo más disperso más variadito por así decirlo el equipo enemigo lo que sí me preocupa es que en el equipo enemigo tienen ley tiene o sea esa hanabi a medida que pasa el tiempo se va a volver fuerte entonces hay que tener cuidado con eso ok hay que tener cuidado con eso y también con el client el client también y el val y bueno el la val y la vamos ver y también el franco pueden anular el último de sin ningún problema así que vamos a ver qué es lo que pasa ok para que cargue de ed y listo le entramos a la partida a lo que salga gente ahora estamos aquí somos la lolita este a ver nos vamos a comprar acá la joya rapidazo venimos para acá la joye que somos felices la bota esto para acá y todo chévere hagamos con todo dejamos con todo el combate a ver a ver la de frente ya quiere que ataquemos vamos a agarrar chavo y tenemos bueno caramba te se agarró el chavo uy de franco ya lo jaló ya lo mataron o sea así no vale pues ni siquiera 30 segundos si no juega perú que feo a ver cuida nos está atacando la la cagura vamos a tirar aquí escudito ya atáquenme 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 eso eso con más ganas con más ganas te devuelvo el ataque uff vean cuánta vida los bajó al válid uff cuánto nos abajo también este tipo podemos aquí la curación del este tipo un golpecito 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 vámonos 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 que nos atacan que nos atacan y atáquenme atáquenme eso eso me ha atacado está la cagura pum nos vamos paraguaso nos curamos como subimos de nivel y también con la cura de este es excelente también cuando golpeamos con el stun tenemos cura por el efecto de la pasiva del emblema que estamos llevando entonces tenemos como que tres curaciones y más está bueno son cuatro ok ahora vamos a esperar estampo un cocacho esos dos a estampo un coca chex a ver venimos para acá que nos jala que nos jala el fraco miércoles se ha jalado lo de que pesado es espérate le va a caer el calet le va a caer el que vamos a activar aquí el ulti ulti sabroso pum listo lo estuneamos bien calet termine el trabajo golpesazo ahí está excelente bien 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 todo bien todos felices todos felices todos contentos activamos aquí escudex a ver a ver muy bien que nos vale el clint no hay problema nos vamos a bajar aquí el creep eso a ver cuidado eh nada mal eh nada mal nada mal cuido caramba caramba que nos atacan eh cuido con la uy espérate espérate cuido que ya tiene ulti la odete eh a ver dispárame 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 no 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 que me baja del franco que me baja del franco no 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 perdón perdón era bonita era bonita no me jales bajales uff casi nos jala eh casi nos jala casi nos jala a ver al calet lo saque lo pega eh vamos a estunearlo vámonos que tal daño eh eso va a dejar marca eso va a dejar marca eso va a dejar una marca que tal daño que rico daño uy ya no hemos aguantado ya no hemos aguantado eh es que era mucho osea paraguas balazo que les digo gancho la odete oh que buena que buena jugada que loco has visto que buena jugada eh que buena jugada uh triple kill pero ya la mataron pero igual osea fue buena jugada a ver este que daño predomina mas el bueno es un depende eh porque el valil poquito daño no tiene osea si te va quemando vamos a comprarnos este estas botas vamos a comprarnos oraculazo y listo eh venimos para acá recomendado si estamos con oraculo y aguantar un poquito mas eh al menos con la toga podemos aguantar un poquito mas porque esta bien feo uy no 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 me va a jalar caramba 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 abusivo 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 cuido que nos jala cuido que nos jala cuido que le jala cuido que le jala a alguien eh el franco es mañoso no 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 se ha jalado el estés al mas débil se ha jalado es que el estés no tiene vida a ver dale pégale duro pégale duro pum listo venimos para acá pum a ver pégame 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 janavi pégame la caura va a venir así la caura va a venir lanzamos eso para acá este pongo cacho también eh pongo gadgets ahora venimos para acá cuidado uy 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 casi se baja la valentina a ver curamos acá jejeje te pone boyes así que loco a ver agarramos acá golpeamos cuido con el franco eh cuido con el franco que está golpeando pum lanzamos eso para ahí lo hemos terminado eliminando a ver cuidado eh se pone caliente la cosa cuido con la caura ya la podríamos matar creo ah voy a bajar la torre no 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 para que el estés nos cure y le entramos eh cuido con la janavi también janavi atácanos janavi atácame caramba no me está atacando lanzamos eso para acá cuidado eh me voy a curar me voy a curar golpeándole esta cosa listo nos curamos este tenemos ulti eh a ver quiero que esté viva la la valentina pa donde la ulti a ver atacamos acá no 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 uff no se lo lleva alcalde pobrecito a ver pum se llevaron aladino a su me está mordiendo el pata a ver hemos aguantado bien eh a pesar de la del mordisquito hemos aguantado bien nos haginco el diente a ver no 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 déjame déjame no 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 que vamos acá escudo 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 sensual escudo sensual escudo sensual escudo sensual caramba nos ha matado ya que tal daño eh hemos aguantado bien o sea lo bueno es que estamos aguantando bien a ver defensa física necesitamos ahora yo creo que la coraza antigua eh o sea este ítem o sea a ver como dato curioso este ítem es uno de los pocos que desde que salió mobile legends aún mantiene casi su forma original ya porque este casco de guardián antes era una armadura dorada ya era una armadura dorada bien bien cool son comprar la coraza ya a lo que venga vamos a comprar nuestra coraza y es un muy buen ítem o sea de verdad es espectacular ahora vamos a avanzar o sea la odette se está metiendo lo loco bien bien se ha bajado al clint pero a ver creo que están bajando mucha vida al caleta el caleta tanqueando el pobre caleta si lo mata vamos a poner aquí para que se curen ya excelente nos cura cuido con el franco el franco es mañosas o sea en franco en franco no se puede confiar nunca a ver jana vi atácame más mamá eso eso dale 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 agarramos ahí nos bajamos a los scripts cuidado eh cuido que nos jale el franguito 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 nos está echando el ojo eh a ver ahorita va a tener gancho otra vez el franco en dos segundos ya tiene gancho ya tiene gancho ya lo va a lanzar lo va a lanzar lo va a lanzar ya tiene gancho ya tiene gancho ahorita lo va a lanzar caramba ya se lo bajó a ver tiene gancho el hombre a ver la hanabi tiene gancho hay que tener cuidado ahí está el franco vamos a poner esto acá ya buena 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 listo excelente lanza balazos excelente excelente yo cubro yo cubro ya está muy bien bien vamos y vamos bien vamos bien eso para acá caramba se es capaz de valir a ver lo bueno es que nos curamos cada vez que subimos de nivel así que no hay paltas escudazo carambaleado al al cangrejín a ver a ver bien 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 no te vayas no te vayas valentina ven a ver que nos curen lo bueno es que tenemos escudo por la pasiva de la lola a ver damos un golpesazo acá 407 más a ver hay que tumbar esto para que los scripts puedan avanzar el carnet se está lanzando mucho a los locos ese es el problema a ver si han bajado la valentina miércoles vamos a disparar a ver a ver a ver bien se ha bajado la hanabi ahí está bien double kill ponemos aquí la regeneración chistoso estás no chistoso franquito te gusta a jalar jala testa está está jala tela yo me voy que buen nos quería jalaras atrás casi nos mata a ver nos bajamos esto no 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 a ver qué tal eh a ver nos está bombardeando con todo lo que tiene qué tal daño y encima tiene corta cura vean o sea ese es el problema todos hubiéramos sido gente que regenerara vida le hace un problemita vámonos 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 necesitamos al calet no pero no pero muy suicides este tipo no déjalo escudito 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 papá escudito aguantamos aguantamos no vamos a comprar nuestro oráculo y nos vamos a comprar cinturón de trueno ok con esto vamos bien o sea con todo eso tenemos año verdadero regeneración de maná vida pucha bueno la tenía resurrección miércoles no lo devuelvas cómo es eso es que el valor lo empuja claro o sea el franco jala y el valor con su segunda lo empuja entonces no lo pueden matar a ver con que nos han matado daño físico y más defensa física no hay paltas a ver ataques básicos velocidad defensa física mágica yo no usar ataques básicos a ver qué más nos puede servir creo que inmortalidad o le metemos corta cura al diablo a ver quién se regenera acá te han comprado algo no no hay nadie que tenga esa propiedad este pucha que le metemos si le metemos daño que dicen vamos a vender esto porque somos nivel 15 si ya no nos sirve vamos a meterle daño ya mucha cosa ya espérate vamos a poner caliente vamos a poner ataque vamos a poner el meteoro rosa ya cosa que así aguantamos tenemos defensa física defensa mágica perdón tenemos un poquito más de daño claro porque nos va a faltar daño este paso la janab y compañía nos va a empezar a matar unos para acá a ver cuido con la con la cagura en lo con la cagura cagurita cuido con el franco también esté por ahí está hay que entrar con los scripts la cagura se va a tepear es lo más probable ahí está un golpe 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 listo tenemos escudo sabroso a ver dispara todo lo que quieras atacamos acá un miércoles ya me bajó a mis compas corre papito corre que nos matan jodet 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 no te mata hija mía de triple kill uff que buena a ver cuido cuido cuida miércoles ya se la bajaron pinche clint tiene mucho daño a ver clint ataca ataca clintzazo 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 pum se murió pobrecito no me ataca te voy a meter esto no 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 cochino cochino te crece vivo te crees no a ver un privado pum a ver quién gana te meto escudo a ver a ver atácame 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 con mi escudo sensual a ver a ver la sangre de cristo tiene poder eso que tiene que ver pero eso que tiene que ver a ver ya ataquemos ataquemos papi ataquemos dímelo papi ataca la torre ataca la torre no 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 se pone feo se pone feo tenemos aquí el ulti ulti sabrosón bien hemos bajado buena vida los crips este retrocede retrocede que nos mandan al cielo a ver a ver papá retrocede uy uy estuvo cerca que buena estuvo cerca esa estuvo cerca cerquísima ha pasado entre la valentina y nosotros eso era muerte el franco tiene que morir o sea no hay otra matamos al franco y se acaba el chiste a ver uy nos está bajando mucha vida vámonos 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 qué tal vida uy uy casi se bajan a la gente este es este es una manito este es una curadita gracias a ver a ver a ver vamos vamos este es este es este es este a ver vamos cuidado eh a ver por acá nos atacan estamos metiendo presión es lo bueno el franco tiene que morir o sea ese es el problemita a ver cuidado eh franquito franquito estás molestando a ver odet no no te van a jalar oh bien jugado bien bien jugado murió franco asunto resuelto y lo hacía a la torre a la torre como si hubiera un mañana vamos a poner aquí curación a la torre atacan a la torre por qué mis aliados ataca a la torre tipo a la torre muy bien por figo o sea estamos en la torre y se dedican a hacer kills o sea no entiendo a la gente pero bueno espero que les haya gustado este video que se hayan divertido solo nos vemos en el siguiente video para el canal hasta la próxima asunto asunto la torre